El equipo de Fran Beltrán que va a salir con el siguiente once titular con Bruno en portería, línea de cuatro en defensa para Álex Jiménez, Iba, Chamanu y Eric por delante en la sala de máquinas. Estará como siempre el seis, Marco Calón, pareja de interiores para César Palacios, el de Soria y Mario Martín, el de Sonseca. Las alas serán para los tinerfeños, tanto para Ada como Nico Paz y en punta para el gol estará con el nueve Carvajal. Ese es el once del Real Madrid, el equipo de Fran Beltrán que se mide a una lucha, el entrenador es Diego García y que sale con Álvaro en portería. Línea de cuatro para Gacho, Diego, Fran y Yuso, por delante pareja de mediocentros para Rivas y Adrián, la derecha será para Miguel, la izquierda para Lucas, dos hombres en lo más alto, en lo más arriba, Pacheco y Cristian. Esos son los once de Diego García. Sexta, vamos a escuchar el grito de guerra. Primero el de la lucha y luego el del Real Madrid, efectivamente. Del Corcón que va a jugar por la parte izquierda del lateral y en el caso de Eric, como en el caso de Alejandro Jiménez, dos laterales derechos que, bueno, son extremos, eso hay que decirlo así y por tanto, muy oferta. Balón con Adán Arbelo que busca picar ese balón, que pase, que balón, que balón para Nico, la pica Nico, la parada de Álvaro para evitar el primero del Real Madrid. Y que pase, violín y asada a Marbelo, vio el desmarque de Nico, que creo que se ha confiado. Sí, 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 posiblemente, ¿no? Ha sido un poco de compartido. El máximo goleador, de hecho, Nico Paz, buena jugada por la banda derecha, viene Alex, Cántalo Rodrigo. Gol, el del Madrid, el primero en el minuto 5. Llegó el de siempre, llegó la moto. Es Jiménez desde atrás, para marcar el primero, se adelanta el Real Madrid. El pase de Mario Martínez, medio gol, define perfecto. Bajo las piernas del portero, Alex Jiménez, golazo del equipo de Fran Beltrán, 1-0. Bueno, más que cantarlo yo, Julio, que tú lo haces, Jiménez, este año, en este jovenil, es el primero que marca en la temporada. Pues vuelve a insistir por la banda derecha, viene Alex, que es en vuelo, qué velocidad, qué potencia, la pone Alex, el balón al punto de penalti, no llega Ángel Carvaje, lo hace. No, no, es que fíjate, mira cómo va lanzado, o sea, y el pase es buenísimo, el pase es una pena que no llegue. Alex Ibacha, precisamente, es el futbolista que toca ese balón, entregándolo para Marco Calón. Ando en largo, buscando esa incorporación de Nico, que la va a poner, segundo palo, vuela para César, mete la cabeza, Carvajal dentro del área, la parada de nuevo, llega César, golpeaba de primera, será difícil ese score. Mira, dos cosas buenas, el pase es bueno, mira, Nico no va a llegar, y mira, al final, pum, rápido, mete la pierna, y mira aquí también, cómo mira, César, en lugar de buscar, también buscaba rápido el pase de cabeza, ¿no? Para, para... Por la derecha, buena la presión, a ver si da sus frutos, los da con Adam, Adam Camaga, que balón filtrado para Nico, dentro del área, el recorte, le pega a Nico, bajo palo, se acaba de evitar, Fran, el segundo del Real Madrid, se marchó Nico Pad. Haciendo Marbero, vio la llegada en segunda línea, se marcha del primero, este último recurso es muy bueno, y luego bajo palos, Fran, evita el gol de Nico Paz. Bueno, como se lamenta Nico, porque sabe que la convida en el partido, así que yo creo que es el segundo gol que está mereciendo ya, hace tiempo, el equipo de Fran, cuidado. Uy, qué bueno el balón ahora para César Palacios, dentro del área, el recorte del de Soria, la pone atrás para Nico, de nuevo bajo palos, evitado, un gol de Nico Paz. La recupera y la recoge. Porque es el máximo goleador del equipo, es un chico que tiene además muchísimo gol, siempre ha marcado muchos goles, porque tiene un gran disparo, tiene muchísima llegada. Alex que encara, se mete por dentro, continúa Alex, tocando con el estiro para César, hay peligro, viene César, César la pone, Ángel, gol, gol del Real Madrid, marca el segundo el equipo de Fran Beltrán. El corazón a la grada, el corazón a la cámara de Ángel Carvajal, que marca temporada, jugada de tiralíneas, jugada del Real Madrid, rápida, larga, eterna, que termina con el centro ahí de César, para el depredador, para el goleador Ángel Carvajal, que marca el segundo 2-0. Buen gol, buen gol, de nuevo por banda, como fue el primero, ahora dando ese segundo gol que merecía, por otra parte, el Real Madrid, que es un gol que lo va a cambiar absolutamente todo, y ya, a bajar el ritmo, la intensidad, ni mira, mira, mira. Por la parte derecha viene Alex, 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 gole, gol, gol del Madrid, gol de Alex Jiménez, qué velocidad, qué potencia tiene Jiménez, qué barbaridad, cómo se marcha, cómo meterá, se ha cruzado el disparo para adentro, marca el tercero el Real Madrid, lo marca Alex Jiménez, doblete para Alex. No, no, además es un gol que, no sé si es el primero, es que ves este, dices, es el primero, la repetición del primero, no, es el tercero, es el tercero, el segundo de Alejandro, te dije que iba a contar los goles de Alejandro, ya lleva dos, ya lleva dos en lo que va de partido, en lo que va ya también prácticamente el tercero, le sacó con ese remate al cuerpo, y el pase y la asistencia que no llegó a rematar al Carvajal. Alex Jiménez, Alex Jiménez, Alex Jiménez, carril central, buena bola, ahora con espacio, con tiempo para pensar a Adam, se marcha por fuera, continúa Adam por el centro, balón atrás, se marcha el remate de Ángel Carvajal, que le cayó en una posición inmejorable, no de balón. Sí, sí, fíjate además, como al final inicia la jugada con izquierda, y centra con la derecha ahí, un poquito apurado, falla la defensa, y el balón le cae, Franco, para. Buscaba el disparo directo, tapona la defensa, le queda de nuevo a Nico Paz, ahí está Nico, difícil salir, pero sale Nico, la pone atrás para Adam, se marcha por encima, que lástima, porque la jugada de Nico es para verla una y otra vez. Fíjate que bien lo ha hecho, como se ha marchado sin espacio, además con la pierna derecha, fíjate ahí como golpea Adam, que bien golpea. Ahí está, buen detalle de Álex Jiménez, que se marcha, que viene en vuelo, la bicicleta, viene Álex, Álex para Nico Paz, Álex, Nico, Nico. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero ay, 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 qué golazo, qué tremendo zapatazo del tíner feño! Las Canarias a Madrid para mandar ese balón a la escuadra, tremendo golazo del goleador, 4-0 golazo. Bueno, vaya golazo de Nico Paz. Vaya golpeo, vaya golpeo. O sea, esto es un recital en el golpeo. Pocos jugadores pueden golpear el balón de esta forma, así en seco, ¿no? El balón lo para bien ahí con la derecha y luego con la izquierda cómo arma la pierna y cómo remata. Todos los goles menos este. Porque este va directamente al top 1. Perfecto. Este hay que sacarlo como un bolsa. Mira, 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 mira. Mira que pica la vaselina. Mira que aparece Nico. Que si seguimos hablando de él, nos sigue, nos sigue sorprendiendo una vez más. Qué facilidad para ver, Paul. Nico Paz para el quinto. Gol azul de Nico. Mira, el pase es de Jaime Picado, que bien la deja botar. Me deja correr el balón Nico y luego... Definición, insisto, al alcance de chicos que con un talento como él, un talento descomunal y con una calidad y un golpeo en su pierna izquierda, maravilloso. Segundo gol de Nico. Golazos de Nico. Si hayamos dicho que el protagonista de la primera parte, el Alejandro, bueno, pues ya clarísimamente... Arriba metiendo la cabeza Mario. Mario para Jaime. Entre líneas recibiendo para Álvaro. Álvaro que se marcha a buen detalle. Buen autopase de Álvaro. Golazo, qué bonito. Golazo de Álvaro el sexto para el Real Madrid. El autopase muy bueno de Álvaro. Definición por debajo de la... 88 de partido 6-0. Lo marca Álvaro. Oh, qué bonito. Qué bonito todo, ¿eh? El control orientado. Luego ese regate, ese que era eso al defensa con Caño incluido y luego que bien ha definido. Magnífico gol de Álvaro, jugador de Palamosa. Ahí le vemos la mano al pecho festejando el sexto gol para él, muy importante. 11 en la temporada en tres partidos. Pues bíjate. Y solo uno encajado, ¿eh? Y solo uno encajado y, bueno, muy cerca de... De lado a lado. Es hasta aquí, hace sonar su silbato el árbitro. Victoria del Real Madrid. Seis goles a cero frente a la lucha. La actualidad porque está jugando el Real Madrid de Pablo Lasso frente al Monbus Obrador. Y lo vamos a contar aquí, como siempre, en vuestra casa en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima.